Saludos a todos y bienvenidos a este vídeo del equipo de clínica de DREV. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En los vídeos anteriores hemos hablado detalladamente del trasplante de cabello y de temas relacionados con este. Te invito a que veas los vídeos si quieres conocer más de estos temas. Así que sin más, comenzamos. Como hemos mencionado en vídeos previos, el trasplante de cabello está indicado para repoblar áreas en las cuales el cabello se ha perdido. Una vez que un fóliculo se ha perdido no puede reponerse. Lo que se hace con el trasplante es tomar cabello de una zona donadora y moverlo de lugar a una zona receptora. En la mayoría de los pacientes la zona donadora ideal para un trasplante de cabello es la parte posterior de la cabeza, principalmente la región occipital y parte de la región parietal. Desafortunadamente el cabello que se toma de la zona donadora no se repone, es decir, la zona donadora es limitada. En la mayoría de los pacientes se puede tomar hasta la mitad del cabello presente en la zona donadora antes de que se note una pérdida visible de cabello en esta área. La zona occipital puede no ser suficiente para lograr una cobertura aceptable en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando la pérdida de cabello es muy extensiva en pacientes que tienen alopecia de los 6 o 7 en la escala de Norwood o en pacientes que se han sometido a procedimientos previos. En esas situaciones es posible utilizar cabello proveniente de otras partes del cuerpo como la barba, el pecho, las piernas o incluso vello público. Esto incrementa la cantidad de folículos disponibles para el trasplante. Cabe mencionar que el trasplante de vello corporal es mucho más complicado de hacer para el cirujano y más costoso de realizar. Tan inmensa debe considerar que las propiedades de un cabello son intrínsecas del folículo. Por tanto, cuando el cabello se trasplanta, retiene las características que tenía en su zona original. Es decir, un cabello trasplantado crecerá con las mismas características que tenía en el lugar de donde estaba originalmente. La técnica FUE tradicional consiste en extraer folículos individuales de la zona donadora de seguridad de la parte posterior de la cabeza uno a la vez. Es un proceso de mini invasión realizado bajo anestesia local. ¿En qué consiste el trasplante de vello corporal? El trasplante de vello corporal utiliza folículos de cualquier parte del cuerpo diferentes a la zona donadora occipital. A pesar de que el principio básico es el mismo, hay una serie de consideraciones que tienen que tenerse en cuenta. Todos los folículos pasan por diferentes fases de crecimiento, anágena, catágena y telógena. Mientras el cabello de la cabeza en la mayoría de los folículos se encuentran en fase anágena, en el vello corporal entre el 40 al 80% de los folículos están en fase telógena y la fase anágena es mucho más corta. Esto es importante debido a que los folículos que están en esta etapa son más frágiles al momento de extraerlos. Por tanto es conveniente que el paciente se someta a un tratamiento previo con minoxidil para sincronizar la fase de crecimiento de los folículos y que el trasplante sea más exitoso. ¿En quién se está indicado el uso de un trasplante de vello corporal? Generalmente se recomienda en pacientes velludos que no cuentan con una zona donadora adecuada en la cabeza, ya sea porque se han sometido a muchos procedimientos previos o porque su calvige está demasiado avanzada y la zona de donación de la cabeza no alcanza para cubrir toda el área despoblar. También puede usarse en pacientes que no desean utilizar la zona donadora de su cabeza pero que quieren realizar un procedimiento de trasplante de cabeza. ¿Cualquier vello del cuerpo puede ser usado para el trasplante? En principio cualquier vello del cuerpo puede ser usado para un trasplante de cabeza. Sin embargo dependiendo de la zona que se quiera restaurar algunos tipos de vello pueden ser más o menos adecuados que otros. Los vellos de las extremidades al ser más cortos y delgados que los de la cabeza pueden ser útiles para restaurar cejas. Debido a su naturaleza este vello también puede usarse en las zonas frontales del culo cabelludo. Es particularmente útil para corregir las líneas frontales en pacientes con procedimientos previos. En pacientes que desean restaurar la zona del bigote o las patillas puede usarse el cabello proveniente de la barba. Debido a que el cabello de la barba es más grueso puede ser usado como alternativa para hacer menos visible una cicatriz. ¿Existe alguna complicación relacionada con el procedimiento? Al igual que el implante de cabello usando la zona dorada de la cabeza la probabilidad de complicación es sumamente baja. Sin embargo cuando se hace un trasplante de vello corporal existen algunas consideraciones propias del procedimiento. Cuando la zona dorada es la barba la anestesia local puede causar parálisis transitoria de los músculos de la cara la cual desaparece unas cuantas horas después. En pacientes de piel oscura pueden desarrollarse máculas hipopigmentadas en la zona dorada. Algunas complicaciones muy poco frecuentes son el resabrario de cicatrices queloides o hipertróficas en individuos susceptibles. ¿Cuáles son las desventajas del trasplante de vello corporal? Cuando se hace de forma apropiada el trasplante de vello corporal puede mejorar la apariencia de un coro caibiodo calvo y es particularmente útil en camuflajear efectos de procedimientos previos. Sin embargo tiene algunos inconvenientes. El tiempo que toma hacer el procedimiento es más largo que con la técnica fue tradicional. En algunos casos se requieren de varias sesiones. Se requiere de un mayor grado de experiencia por parte del cirucano. Se necesita un instrumental y equipo más especializado. Debido a la mayor dificultad técnica la calidad de los públicos extraídos no es tan alta como la del cabello de la cabeza. En algunos pacientes la cantidad de vello corporal puede no ser suficiente para lograr el resultado deseado. El costo es bastante más elevado. Si quieres que hablemos con más detalle de algún punto en específico por favor deja tu comentario. Si te gustó el vídeo por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te llegue notificación cuando subimos un vídeo nuevo. Y recuerda que nadie sabe más el valor del cabello más que el tropía.